hola gente espero que estén súper bien en este día yo estoy muy emocionado porque acaba de salir el primer tráiler de la nueva serie de chucky y bueno sin más dilación vamos a verlo una dos tres genial el diseño muy parecido al original genial la risa no me es contagioso, ¿no? ríos a la gente bueno, ¿qué tal? oh, ¿qué tal? ¿qué? ¡Ah! ¡Ah! Mami says real killing is bad. Yeah, well, mami's full of sh**. Look around ya. It's the World Series of Slaughter. Stop. Stop. Did you feel that? Everywhere Jay Wheeler goes, death seems to fall. Creepy doll just creeps me the hell out. It's kill or be killed. Everybody's gotta choose. What's going on with you? You wouldn't believe me if I told you. Chucky, he's gone. Dude, you have a sickness doll problem. If you only know. Hey kid, I'm gonna go kill your sister. Wanna come? I'm sleepy. You snooze, you lose. No, los... Los típicos chistes de Chucky son increíbles. No, escuchar la voz original es muy bueno. Creo que es algo que está haciendo muy bien esta serie. Traer al elenco original que no se vio aquí, pero según tenemos confirmados a Andy y a la que era su hermana adoptiva, creo que en la segunda película, también me aparecerá aquí. No sé si se los están guardando para un segundo avance o si de plano están queriendo guardarlo como una sorpresa para el estreno. Pero este trailer me gustó, me gustó mucho, me retomó a como eran esas primeras películas de Chucky y eso es algo muy bueno y muy positivo que creo que se había estado perdiendo con estas últimas entregas que habíamos tenido, que se iban un poquito más a la comedia. Aquí ya estamos regresando un poquito a esa atmósfera de terror, horror, suspenso e intriga que manejaban tanto la primera película como la segunda, que para mí son las mejores que tiene este personaje, aunque mi favorita es la primera. Y me gusta que siga siendo sarcástico, que siga teniendo estos chistes y la risa y la voz del actor que interpreta a este personaje es increíble, tiene tanto carisma. No, es todo un personaje Chucky y no puedo esperar para ver qué es lo que nos tiene preparado el creador de esta saga. Al parecer se estrena en octubre, el 12 de octubre, así que no tenemos que esperar mucho. Espero que revelen un segundo avance, sobre todo para ver hacia dónde va la historia porque no lo dejan tan claro, pero un poco de intriga es buena. Así que bueno, hasta aquí llegó el video de hoy, espero que les haya gustado esta reacción. Déjame acá abajo en los comentarios qué es lo que esperas de esta nueva serie, déjame tu like, suscríbete y yo me despido para vernos en la próxima. Bye.